Premiar para motivar y reconocer el esfuerzo. La Catedra Nagares UPV ha celebrado el acto de entrega de premios y becas al alumnado del Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica y del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. En el premio al Mejor Trabajo Final de Máster, dirigido por Vicente Casanova y Julián Salt, se ha distinguido un robot controlado mediante un dispositivo Android. Se le indica la trayectoria y puede tener diferentes aplicaciones. Los famosos vehículos autoguiados, dentro de una fábrica, dentro de una nave industrial, en la que, por ejemplo, se necesite coger herramientas, clasificar productos acabados. Considero que ha sido un máster muy útil para mi formación, ya que trata de sobre muchas disciplinas y creo que abre campos hacia donde poder dirigirme en un futuro laboral. Además, el Mejor Trabajo Final de Máster en Mecatrónica a nivel estatal del curso 2015-2016 lo ha realizado María del Carmen Montenegro, tutorizada por Juan Jesús Fernández en la Universidad de Málaga. También se han entregado seis becas de matrícula para los másteres universitarios en Ingeniería Mecatrónica y en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. Entre premios y becas, la cuantía económica aportada por la cátedra Nagares UPV asciende a 17.500 euros. Para apoyar el estudio de esta especialidad, que va muy ligada con lo que nosotros buscamos, y promover que haya más estudiantes que estén interesados en esta especialidad, que creemos con mucho futuro, en general para la industria y particularmente para nosotros. Este año, la empresa Nagares se ha integrado en la multinacional alemana Male. Nagares es una empresa dedicada a la electrónica del automóvil. Nació como empresa familiar en 1971 y actualmente tiene casi 500 trabajadores. Está en Motilla del Palancar, en Cuenca. La cátedra con la UPV se firmó en septiembre del año 2015. Busca fomentar la colaboración entre universidad y empresa en el ámbito de la mecatrónica, la disciplina que une la ingeniería mecánica con la electrónica. Desde la cátedra se realizan actividades de investigación, seminarios y apoyo a proyectos universitarios como Hyperloop.